Ya, que los escucho súper bajo. No sé por qué. Ya, ahí sí. Bueno, si alguien me pregunta algo y yo no le he respondido, es que no sé qué pasa, pero les escucho muy bajito. Así que les pediría que me escriban en caso que yo no les escuche y no les responda. Ya me escriben en el chat si es que llega a pasar eso. La clase de hoy día es sobre el repaso de los contenidos que van a entrar en la prueba de unidad 3. Y es la clase número 46. Ya, entonces, para quienes se vienen integrando, como la Maite, hoy día vamos a tener un repasito. Entonces vamos a partir con, recuerden, bueno, vamos a retomar parte, la unidad 3 o los contenidos de la unidad 3 incorporan todo lo que es Roma, civilización romana, que es monarquía, bueno, como los orígenes de Roma, monarquía, república e imperio. Bueno, crisis de la, del imperio romano de Occidente, surgimiento del cristianismo y un poquito de, bueno, como la transición edad media, o sea, edad antigua, edad media, ¿ya? Esos serían los contenidos que van a entrar en la prueba, para que lo tengan como más o menos claro, pero ahora vamos a ver, vamos a entrar como en detalle. ¿Ya? Entonces, ya, lo primero es aclarar esta duda sobre, bueno, no aclarar esta duda, ya todos lo sabemos, pero es repasar esta idea de que la civilización romana surge, bueno, lo que es la península itálica, ya eso es muy importante siempre tenerlo en claro, y que, en ese lugar, como bien aparece en el mapita, se desarrollaron como numerosos pueblos, ¿ya? Por ejemplo, los etruscos, los latinos, los ligueres, etcétera, ¿ya? Pero lo más importantes eran los itálicos, bueno, que en realidad, entre los itálicos estaban los latinos, que eran lo más importante, ¿ya? ¿Qué es importante saber de esto? Que, bueno, se dedicaron a la agricultura, ya la ganadería, eso eran como las actividades como de quienes se asentaron primeramente en lo que es la península itálica, luego, bueno, aparecieron como otros pueblos, y finalmente fueron los etruscos quienes se impusieron y establecieron un tipo de gobierno llamado monarquía, ¿ya? Ellos van a ser como los que van a dominar este, van a dar inicio a lo que es la civilización romana, ¿ya? Van a ser los etruscos. Sin embargo, yo en clases les mencioné que la civilización romana tenía dos orígenes, uno de tipo mitológico y otro de tipo historiográfico. El de tipo mitológico tiene que ver con cuando el, que es como heroico, por así decirlo, que está, bueno, es la leyenda que en el fondo contaba Tito Livio sobre los nietos de Neas, ¿ya? Que él era un príncipe pagano de origen griego y que, bueno, le habían usurpado el poder y sus descendientes, que eran Rómulo y Remo, habían sido abandonados en las orillas del río Tíber. El río Tíber, recuerden, que es el más importante de la península itálica y es tan importante porque atraviesa Roma, ¿ya? Entonces, bueno, Rómulo y Remo fueron abandonados en el río y ellos fueron rescatados por una loba que se supone que les dio de amamantar y así ellos pudieron sobrevivir, ¿ya? Cuando ellos, bueno, se dan cuenta de que tienen como ese origen de que en el fondo les habían quitado como la herencia del poder, lo que hacen es, bueno, Rómulo y Remo se enfrentan, porque Rómulo había sido como elegido por los dioses y le da muerte a Remo y es Rómulo entonces quien se establece como el primer rey como de Roma y por lo tanto es él quien da inicio como a la monarquía. Esa es la versión mitológica, ¿ya? Que es la versión de Rómulo y Remo, ¿ya? Entonces eso es como súper importante esa variedad. Luego está la visión historiográfica que tiene que ver con lo que yo ya les he mencionado, que es hablar o entender que Roma parte porque hay diferentes grupos, diferentes como pueblos que ocupan la península y que, bueno, uno de los que se establece con mayor como fuerza van a ser los etruscos. Espérenme. Ay, ahí está el pozo. Y eso, y eso, y con la, bueno, y que eso van a ser los etruscos quienes se van a, se van a posicionar y van a dar origen a lo que este, esta forma de gobernar que es la monarquía. Recuerden que la monarquía, entonces, ambos orígenes, la mitológica y los teoregráficos, en el fondo llegan a lo mismo, ¿ya? Llegan a lo mismo, ¿y qué quiere decir eso? Que la monarquía romana surge con los etruscos y que va a ser un sistema de gobierno en el cual va a haber un rey, de hecho van a ser, si no me equivoco, son siete reyes, son siete reyes quienes gobiernan durante esta época, entre el 753 a.C. y el 509 a.C. ¿Listo? Y van a ser ellos quienes van a gobernar por herencia, ¿ya? En el fondo si muere un rey, el que asume es el hijo y solo se va del poder en el fondo el rey cuando muere, ¿ya? No hay ninguna posibilidad de que hayan elecciones para elegir un rey, ¿ya? Sin embargo, lo que es importante de esta época es que tempranamente surge lo que es el Senado, que era como una especie de grupo que asesoraba al rey. Y recuerden que el Senado es una de las instituciones más importantes de la civilización romana, ¿ya? Porque el Senado va a estar constituido por las familias más antiguas, ¿ya? Por los famosos patricios, por la gente que tiene poder. Y son los más viejos, son los que tienen más antigüedad también en el territorio, y además van a ser considerados como los más sabios, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Bueno, y eso es como lo relevante de hablar de la monarquía, ¿ya? En verdad como que no vale más allá entrar en detalles para lo que es la prueba. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que mencioné? No, mis. ¿No? ¿Nadie? No, mis. ¿Seguros, seguros? Sí. Tengo dos estudiantes y escucho a tres. ¿Y los demás? ¿Tienen alguna duda? Chiquillos, es ahora el momento de resolver dudas, ¿ya? Porque recuerden que esto está orientado a la prueba que vamos a tener. Así que es ahora el momento para resolver todas esas dudas. Y si hay algo que no entienden, yo lo puedo volver a repetir, no tengo problema. Ya vamos a dejar entonces hasta acá lo que es la monarquía romana y vamos a pasar a lo que es la república, ¿ya? La república, bueno, inicia cuando se expulsan a los etruscos, ¿ya? Los etruscos son expulsados y por lo tanto desde allí en el 509 es cuando se inicia lo que es, bueno, esto obviamente con conflictos armados, etc. Pero en el 509 es cuando se instala lo que es la famosa república. Y la república va a ser un sistema de gobierno en el cual van a existir diferentes como instituciones políticas, ¿ya? La república va a durar entre el 509 y el 27 antes de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, tanto la monarquía como la república, por ejemplo, si hubiese una prueba sobre en qué época de la civilización romana nace Jesús, por ejemplo, ustedes tendrían que tener súper claro que Jesús y por lo tanto el cristianismo surgen durante el imperio romano, ¿ya? No surgen ni durante la monarquía ni durante la república. En esta época la sociedad romana estaba constituida en tres, era una sociedad de carácter estamental y piramidal, ¿ya qué quiere decir eso? Que habían tres grandes grupos de personas que no podían cambiar como su estatus social, ¿ya? En la pirámide nos encontramos con los patricios, que van a ser la menor cantidad de personas y van a ser los más poderosos, van a ser los que van a gobernar de alguna manera Roma, ¿ya? Los patricios, como yo les decía, ellos decían de los fundadores, eran ricos, eran súper poderosos, y además eran los quienes inicialmente durante la república contaban con la ciudadanía romana, ¿ya? Ellos además podían pertenecer al Senado y a otros cargos que existían. Además de ello, ellos eran propietarios de la tierra, ¿ya? Ellos eran muy poderosos, en realidad. Por otro lado, después, más abajo, tenemos a los plebeyos, que son un grupo muy importante de personas, que son grupos de personas que empezaron a llegar luego de los fundadores de Roma, y por lo tanto eran personas inferiores, ¿ya? Ellos eran libres, eran hombres libres, pero no tenían todos los derechos. Por ejemplo, inicialmente ellos no tenían derecho a ser ciudadanos, ¿ya? Eso después cambia con el tiempo. Y ellos tampoco eran dueños de la tierra. Lo que hacían los plebeyos eran trabajar la tierra de los patricios, ¿ya? Y eso. Y luego nos vamos a encontrar con los esclavos, que al igual como pasaba en Grecia, los esclavos no eran personas libres porque dependían de, o eran propiedad de otra persona, y se encontraban totalmente al margen de la sociedad, ¿ya? Y los esclavos se podían vender, ¿ya? Eso era como, es súper importante como de destacar. Por lo tanto, características de la sociedad romana, es piramidal, es estavental, y tiene tres grandes grupos. Encabezada por los patricios, luego por los plebeyos, y finalmente por los esclavos. Ya. Entonces, ¿qué les decía? Que teníamos como la diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿Cómo se establecía esto? Bueno, estos derechos se fueron otorgando a medida que se fue consolidando lo que era la república. La república tiende a ser un sistema democrático, ¿ya? No como la democracia directa de Grecia, pero sí tiende a tomar muchas de esas características. En el fondo, de tener instituciones políticas, de que haya división de los poderes, de que hayan personas con derechos políticos, de que exista como, de que la, en el fondo, la vida política de la civilización se organizara a partir de las decisiones de todos los que eran ciudadanos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo era la división entre ciudadanos y no ciudadanos en el imperio, en la república y en el imperio también? Los ciudadanos eran hombres libres. Esto es igual que en Grecia, ¿ya? Eran hombres libres, y estaba constituido primeramente por los patricios, que eran las personas ricas, y más adelante, gracias a... Ay, se me olvidé el nombre de Tiberio, no, ¿cómo se llamaba? De Graco, gracias a, sí, a las reformas de Graco y Tiberio y Graco, si no me equivoco, son quienes logran darles como, logran otorgarles derechos políticos también a los plebeyos. Porque los plebeyos, como no tenían derechos, se empiezan a rebelar. Y dicen que era injusto, encontraran que era injusto no tener derechos políticos. Sin embargo, solamente pueden ser hombres, ¿ya? Hombres libres, romanos, evidentemente, ¿ya? En un inicio. O que pertenezcan al imperio romano. Entonces, son hombres libres, pueden ser patricios y pueden ser plebeyos. Los no ciudadanos, ¿quiénes son? Por una parte, las mujeres. Por otro lado, los niños y niñas. Por otro lado, los esclavos y esclavas. Y finalmente, los extranjeros o extranjeras. El tema de los extranjeros va a ser interesante, porque en la república va a ser una de las etapas en las cuales más se va a extender, o más amplio va a alcanzar los límites el imperio. O sea, perdón, la civilización, ¿ya? La civilización romana. Por lo tanto, los nuevos territorios que se iban incorporando dejaban de ser extranjeros y pasaban a ser ciudadanos del imperio romano, ¿ya? Los que se encontraban al margen de los límites de la civilización romana eran considerados, por lo tanto, extranjeros. Si se fijan en una distribución o la diferenciación entre ciudadano y no ciudadana es muy similar a lo que pasaba en Grecia, ¿ya? Eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, 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 no. No, no. No, no. Entonces, continuemos. Bueno, los ciudadanos, ahora ya que sabemos quiénes son los ciudadanos, este contenido, recuerden que, bueno, aparte de que lo vimos en clase, porque yo este Power lo hice solo a partir de lo que yo puse en clase. No he hecho material nuevo porque no quiero como incorporar nuevo contenido que los pueda confundir, ¿ya? Así que, ojo, esto es solo lo mismo que ya vimos anteriormente. Y recuerden que esto está reforzado con guías que yo les he subido. Por lo tanto, lo que les sugiero es que puedan como revisar esas guías porque ahí sale con mayor detalle, por ejemplo, la situación de las mujeres o la situación de los esclavos. Entonces, los ciudadanos podían, como ellos tenían derechos políticos. ¿Cuáles eran ellos? Por ejemplo, los patricios pertenecían al Senado, ¿ya? Recuerden que el Senado, por lo tanto, es este como consejo asesor que más adelante se tuvo como característica la generación de leyes, ¿ya? Algo como tremendamente importante de la civilización romana es la creación de un código legal, ¿ya? De establecer, así como lo hicieron también los griegos, pero de establecer leyes únicas, ¿ya? Y que estuvieran además escritas. Eso era muy, muy importante. Y que Justiniano fue uno de ellos. Entonces, el Senado, por lo tanto, estaba liderado por los patricios o solamente podían constituirlo los patricios. Mientras que los plebeyos tenían asegurado lo que eran los tribunos de la plebe, ¿ya? La asamblea, que era un lugar de discusión, era donde podían participar tanto patricios como plebeyos, ¿ya? Y en la asamblea habían distintos tipos como de cargos que estaban los consules, los pretores, ediles y censores, ¿ya? Esta distribución es muy similar a lo que nosotros vivimos hoy día en la actualidad. De hecho, nosotros hemos heredado, por ejemplo, la palabra Senado. Nosotros contamos con el Senado, que es parte del poder legislativo. La asamblea vendría a ser como algo muy similar a lo que sucede con el poder ejecutivo, ¿ya? Y que la asamblea como que de alguna manera como que tiene mezcla el poder ejecutivo y judicial y los tribunos de la plebe también es como poder judicial, ¿ya? Eso también fue algo que mencioné en clase y en una guía sale detallado en qué consiste cada uno de estos cargos, ¿ya? O sea, ojo, no es necesario que ustedes entren en detalle de saberse de memoria qué son los consules, los pretores, ediles y censores. Eso yo no se los voy a preguntar. Sí tienen que tener claro qué es el Senado, qué es la asamblea y qué son los tribunos de la plebe. Pero más importante es saber quiénes son los patricios, quiénes son los plebeyos y, por lo tanto, y qué implica ser un ciudadano. Ya eso es lo más más importante. ¿Alguna duda hasta acá sobre la monarquía? Va, la monarquía, perdón, la república. La república, dije, monarquía. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ya. Entonces, vamos así. Ya. Entonces, continuemos. Bueno, luego de esto es que viene un periodo como de crisis en Roma y que va a dar el fin de lo que es la república y el inicio del imperio, ¿ya? El imperio, el imperio romano, se va a extender desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, ¿ya? ¿Por qué hasta el 476? Porque en esa época, en el 476, cae el imperio romano de Occidente, ¿ya? Y recuerden que el imperio romano de Oriente se va a mantener. Ya. Entonces, bueno, resulta que durante la república, yo les contaba que se había extendido lo que era el territorio romano y eso había provocado una gran diferenciación, o sea, había provocado que, como que se empezaron a enriquecer otras personas que no fueran necesariamente los patricios, ¿ya? Entonces, y se empieza a dar como más... Hola, chiquillos. Ya. Y se empieza a dar muchos problemas entre lo que son los patricios y los plueños. Eso nosotros lo vimos que, y los patricios, que se transforman luego en proletarios. Que eso aparecía en una de las actividades, ¿ya? Eso también sería bueno que repasaran los textos que aparecen en las actividades que los pudieran leer, ¿ya? Porque ahí aparece un detalle sobre el ejército, sobre, por ejemplo, lo que es la crisis de la república. Pero, bueno, cuando se empieza a extender los territorios de la república, en el fondo lo que sucede es que muchos de los que eran plebeyos consiguen hacerse dueños de ciertas tierras y, por lo tanto, se empiezan a enriquecer, por lo tanto, empiezan a exigir mayores derechos sociales y políticos y otros empiezan a vender sus tierras. Y los que venden son los que finalmente se conforman como el proletariado, ya que la única riqueza que van a tener como esas personas van a ser su familia, porque pierden sus tierras. ¿Ya? Entonces se empieza a ver como una movilización social súper importante, pero que no se ve reflejado en lo político. Y eso es lo que va a generar una crisis súper importante a nivel político, porque va a generar como rebeliones por parte de las capas más bajas, los proletarios se van a rebelar, lo mismo que los plebeyos van a convertirse muchos de ellos en patricios, porque van a ser como, o sea, no se convierten en patricios, pero van a tener tanto dinero como los patricios, pero no tienen los mismos derechos, no van a poder pertenecer al Senado, por ejemplo. Entonces, hay muchos, muchos problemas que generan guerras civiles, guerras internas, ¿ya? Esto, esto que provoca un periodo como de dictaduras militares que concluyen con el surgimiento, acá está, con el surgimiento de un triunvirato, es decir, de un gobierno desarrollado por tres como personas, que son Julio César, Pompeyo y Craso, ¿ya? Y va a ser como un, bueno, un gobierno que va a durar un cierto tiempo, este triunvirato va a conseguir eliminar la crisis, va a permitir como extender los límites de lo que va a ser el, hasta ese minuto la república, y por lo tanto va a conseguir más dinero y como más prestigio también, ¿ya? Y va a ser Julio César quien finalmente va a destacar entre estos, en el triunvirato, porque él va a conquistar lo que es la, lo que es, o lo que era la Galia, actualmente lo que es Francia, va a ser Julio César que va a dominar ese sector, ¿ya? Entonces cuando él regresa de esa lucha en el fondo, todos los romanos estaban súper felices porque había extendido los límites, había entrado con mucha riqueza porque era un territorio como muy rico, por ejemplo, en términos agrícolas, y por lo tanto, cuando regresa, instaura una pseudo dictadura y es el que da inicio, bueno, por eso se llama dictador vitalicio, y es el que da inicio a lo que es el imperio, ¿ya? Con Julio César se habla como de la edad de oro porque hay mucho como, o él le da mucho énfasis a lo que es los artistas, ¿ya? Le reduce la autoridad al Senado y lo que hace es, para poder bajar el problema de la crisis social que se estaba dando, es que distribuye o le entrega tierras gratuitamente a los proletarios, los que habían perdido como sus tierras se las devuelve, crea como puestos laborales, hace monumentos, entonces hay mucho como, tiene muchas reformas que en el fondo lo que hacen es que la gente se empiece a sentir contenta porque mejora su situación y como orgullosa de pertenecer a lo que es el imperio, ¿ya? Sin embargo, a Julio César lo matan y lo matan integrantes del Senado, ¿ya? Cuando matan a Julio César, se alza la figura de Octavio Augusto, quien él junto con, bueno, él también había como iniciado un triunvirato, pero él decide como vengar la muerte de Julio César, que es su padre adoptivo, y, bueno, logra vencer al triunvirato, no me acuerdo con quién estaban con él, era Antonio y no me acuerdo el otro, pero no es tan relevante como saber bien esos nombres, lo que sí es importante es que Augusto, o sea, perdón, a Octavio lo que hace es vengar la muerte de César y instalarse como o adquirir el título de príncipe o como dice ahí imperium civil o imperium militar, ¿ya? Tiene esos tres títulos, por lo tanto, él es el que se convierte de alguna manera en lo que es el emperador, ¿ya? Él adquiere como el título de emperador por las campañas militares que desarrollaba, porque él era militar y porque además él empieza a extender aún más los límites de lo que había sido la república, los límites territoriales. Bueno, la gente estaba súper contenta porque con él se logra como establecer, se logra extender el imperio, incluso llega hasta Inglaterra, todo lo que es el norte de África, Asia Menor, todo lo que nosotros, a ver si, acá está, acá está el mapa, todo lo que se ve coloreado, todo esto, son los límites que se alcanzan gracias a Octavio Augusto, ¿ya? Y es Octavio Augusto quien entonces va a dar inicio a este periodo de mayor estabilidad que va a ser el imperio que dura muchísimos años, muchísimos siglos, de hecho, y Octavio va a ser también quien va a otorgarle a la civilización romana el periodo de más paz, ¿ya? de mayor tranquilidad, donde van a haber pocas guerras, va a haber pocas, como, pocos problemas, donde el Senado no va a tener tantos problemas con las otras instituciones, etcétera. ¿Hasta acá, ¿tienen alguna duda? No, profesor. No, ya. No. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al, bueno, yo les decía que durante el Imperio Romano es cuando surge el cristianismo, ¿ya? Recuerden que Jerusalén, aquí está, Jerusalén era uno de los, como, de tierras extranjeras, por así decirlo, que había dominado el Imperio y que se encontraban más alejados, ¿ya? Más alejados del Imperio y es donde va a surgir el cristianismo porque es allí donde, recuerden que va a nacer Jesús, ¿ya? Entonces, es súper importante ese lugar. Entonces, bueno, y es en, es en la región de Palestina, ¿ya? Es ahí donde van a, donde nos vamos a estar ubicando. Ahí está el Mox. Ya, entonces, bueno, recuerden que Jesús nace en el 753, nace en Belén, ahí como aparece en la imagen, ¿ya? Y en un pueblito que se llama Judea, o en un pueblito de Belén que se llama Judea y, bueno, es ahí donde nace Jesús, que va a ser hijo de José y de María y que tempranamente, bueno, y que como su juventud, sí, como su niña y juventud, bueno, se desarrolla lo que es Galilea y él va a estar como permanentemente, bueno, ayudando a sus padres, etcétera, ¿ya? Y a los 30 años es cuando él se va a bautizar por Juan Bautista, en las aguas del río Jordán y es por lo tanto cuando se va a empezar como, bueno, es de hecho Juan Bautista quien declara, cuando lo bautiza, quien declara a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios y es entonces cuando se va a dar inicio a todo lo que es la predicación de, como del cristianismo, ¿ya? la predicación recuerden de Jesús dura 3 años porque él muere a los 33 y se va a dar entre Galilea, Samaria y Judea, ¿ya? Y va a estar acompañada de los discípulos, o sea, perdón, de los apóstoles que van a ser sus discípulos, que se llama, que son en el fondo como enviados, ¿ya? Bueno, sin embargo, acá está, ah, saqué ese texto, bueno, lo importante de, o por qué fue tan famoso, o por qué logró impregnar tanto el mensaje de Jesús, y era porque habla de la salvación, ya es una doctrina de la salvación, y recuerden que se destaca porque usa un lenguaje sencillo, usa las parábolas para ejemplificar, es decir, llega de, o sea, lo que transmitía Jesús y la forma en que él lo hacía, lograba llegar hasta las personas más humildes, independiente si tenían estudios o no, ¿ya? Se habla, recuerden, de un Dios único, como misericordioso que manda a su hijo a la tierra, que es Jesús, a entregar el mensaje y poder perdonar a los hombres del pecado original que está dado por Adán y Eva, recuerden que el amor es como el eje fundamental de, como, que debe regir entre los hombres o lo que predica Jesús, la esperanza que él le da a la gente es de la resurrección, o sea, como de la vida eterna, de que va a haber una salvación, una resurrección y por lo tanto la vida eterna y que debe primar entre todos lo que es la igualdad y la fraternidad, ¿ya? sin embargo, a pesar de que tenía como súper buenas intenciones este mensaje, la mayoría de los que viven en Palestina eran judíos y no reconocían como a Jesús como un mesías porque decían, bueno, si tú eres el salvador finalmente, ¿por qué no nos liberas a nosotros como de las injusticias las cuales nos encontramos, ¿ya? Porque ellos, las injusticias dadas, por ejemplo, entre ellos por lo que, por el mismo Imperio Romano. Entonces, bueno, no lo reconocen como mesías y Jesús empieza a tener problemas también con las propias instituciones del Imperio Romano dado que como, o sea, no solo se decía que era el hijo de Dios sino que era el rey de los judíos, ¿ya? Se hablaba del rey de los judíos y por lo tanto se consideraba que estaba desafiando la autoridad del emperador. Entonces, bueno, como que se agudizan los problemas y se, como, sienten que en realidad el mensaje de Jesús puede ser como como peligroso y por lo tanto los judíos quienes finalmente condenan o incitan a Poncio Pilato a que lo juzgue a que tome decisiones Poncio Pilato era un representante del Imperio Romano él dice que en realidad no encuentra nada malo en Jesús pero no lo defiende y lo único que hace es lavarse las manos y dice, bueno, queda en el pueblo finalmente decidir qué pasa con Jesús el pueblo determina que hay que crucificar hay que matarlo y termina Jesús siendo azotado y crucificado y, bueno, lo que dice la Biblia es que él al tercer día resucita y, por lo tanto, alcanza lo que es la vida eterna ¿ya? Bueno, y ese es, bueno, los relatos de Jesús están contenidos en la Biblia ahí ustedes lo pueden encontrar y finalmente ¿por qué es importante hablar de todo esto? porque esta va a ser la doctrina fundamental de lo que se viene más adelante que en la Edad Media ¿ya? La Edad Media va a estar basada total y exclusivamente en 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 este mensaje ¿ya? El la el cristianismo se empieza a extender como al principio entre los que no eran judíos ¿ya? entre las personas que no eran judías bueno, en lo que es Palestina y ¿quiénes van a llevar adelante esto? lo que son los discípulos o los que fueron discípulos de Jesús por ejemplo el apóstol Pedro va a ser uno de los que se va a encargar de llegar a Roma y establecer como la primera iglesia ¿ya? y donde se establece como la primera comunidad de Occidente eso y bueno ustedes saben que el cristianismo se empieza a extender bueno, por todo donde está como lo rojito lo rojito más oscuro es donde se va a extender como con profundidad el cristianismo y sabemos bien que esto se dio muy rápidamente ¿ya? ahora los romanos empezaron a perseguir a los cristianos porque el cristianismo es monoteísta créenos en un solo dios y el imperio romano estaba de acuerdo con el politeísmo ¿ya? eso quiere decir que cada grupo en el fondo creyera en los dioses que creciera si quería tener 10 dioses estaba bien como que lo importante para ellos es que no desafiaran el poder del emperador ¿ya? entonces era como muy extraña que llegara como esta religión a hablar de un solo dios ¿ya? porque ellos estaban acostumbrados a otras cosas y además hablaba de además el cristianismo hablaba de la igualdad entre los hombres todos eran hijos de dios por lo tanto todos son iguales y eso chocaba con las intenciones por ejemplo de los patricios quienes se consideraban por encima de los plebeyos ¿ya? entonces había como mucho y por lo tanto los plebeyos también al conocer como el mensaje de Cristo tenían razones para poder exigir igualdad de derechos entonces empezaron a dar una serie de persecuciones hasta que ah y aquí está las causas bueno las causas como de de por qué se empieza a extender con rapidez bueno es muy fácil como así como en términos súper generales tiene como habla como bajo como un mismo lenguaje ya habla de la o sea en realidad al existir el imperio romano y al establecerse el latín como lengua única es muy fácil poder hablar en diferentes partes hablar y transmitir el mensaje porque se ocupa el mismo idioma como que hubiesen llegado a por ejemplo hoy día en casi toda América se habla español entonces sería muy fácil como difundir un mensaje porque todos hablamos el mismo idioma ¿ya? además de ello bueno el cristianismo lo que viene a hacer es como a darle una integridad moral frente como a todos los problemas que se estaban dando sobre las costumbres y como normas romanas además hay una sencillez en el lenguaje bueno ya les hablé como esta cuestión de la parábola está el mensaje de la salvación y que es una salvación como para todos por eso los hombres son iguales porque todos van en el fondo a tener el mismo destino y lo que evidentemente le da esperanza a la gente más pobre especialmente ¿ya? y también le da una esperanza porque nadie sabe y siempre en toda época hay dudas sobre qué pasa después del amor ¿ya? entonces el cristianismo lo que viene a dar es una idea de vida futura como de salvación bueno luego de que empiezan como las persecuciones a los cristianos los romanos se dan cuenta que en realidad es bastante o sea como que no conviene mucho ponerse en contra del cristianismo porque está siendo súper popular y ven en él además una herramienta de unificación entonces encuentran que mejor en vez de combatirlo se van a liar con el cristianismo ¿y cómo lo hacen? a través de dos edictos está primero el edicto de Milán que que lo que establece bueno es desarrollado por Constantino y el edicto de Milán lo que hace es establecer la tolerancia religiosa ya es decir que puedan convivir que no se prohíba el cristianismo y que puedan convivir distintas religiones pero luego más adelante el emperador Teodosio va a a promulgar el edicto de Tesalónica y que es el más importante porque ese edicto el que va lo que va a otorgar es establecer al cristianismo como la religión oficial del imperio ¿ya? cuando pasa eso ya no van a ser los cristianos los perseguidos sino que van a ser ellos los que van a empezar a perseguir y los cristianos van a empezar a perseguir a todos los que son considerados paganos es decir los que creen en otros dioses ¿ya? y ahí se va a empezar a dar desde el 380 hasta la actualidad la persecución por parte de los cristianos los cristianos van a van a a negarse a cualquier otro tipo de 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 creencias porque existe esta idea de que el único dios es dios ¿ya? de que no existe otro ¿tienen alguna duda hasta acá sobre el cristianismo? no mis no no mis ¿ya? ¿seguros, seguras? sí ya entonces vamos a continuar con lo que es la caída del imperio romano a vez ahí está ya entonces bueno en los últimos años ya de los emperadores empieza a dar como un problema súper grande principalmente está 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 siendo súper difícil controlar un territorio tan grande está siendo súper 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 difícil porque recuerden que es demasiado territorio de hecho pocas veces después en la historia de la humanidad se ha se ha vuelto como a dominar un territorio tan amplio en lo que es Europa ¿ya? lo ha querido lo quiso hacer Calomagno lo quiso hacer después más adelante Napoleón Hitler pero ha sido imposible como dominar un territorio tan 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 extenso bueno nosotros sabemos después que Calomagno logra armar un imperio como grande pero no tanto como el imperio romano y que fue más exitoso eso sí bueno entonces lo que se resuelve bueno se empieza a generar como una anarquía como un desorden súper grande hay unas luchas internas que afectan económicamente al imperio y de a poquitito se empieza a dar la llegada ya de los bárbaros entonces por una por una cosa como estratégica se decide se decide como dividir el territorio ya se decide dividir en oriente y occidente porque estaba siendo súper súper complicado y por lo tanto bueno Constantino y Teodosio van a ser como uno de los últimos operadores que van a dominar y que van a instalar a Roma como la capital de lo que es el imperio romano de occidente y a Bizancio Constantinopla que está acá como la capital del imperio romano de oriente ya en esta época bueno y aquí es súper importante como mencionar esto de por qué cae el imperio romano de occidente en primer lugar una de las principales causas que se establecen es la llegada de los famosos de las famosas invasiones bárbaras recuerden que los pueblos bárbaros eran pueblos nómades dedicados a la recolección que andaban como circulaban de un lugar a otro usaban el trueque como forma de cambio y andaban como y que se organizaban como por grupos familiares por así decirlo ya ellos hasta hasta los últimos hasta el último tiempo del imperio romano habían tenido súper buena relación con los romanos ya no no había ningún problema ellos entendían cuáles eran las fronteras del imperio pero donde ellos se encontraban había por cuestiones climáticas también y también por cuestiones como le repercute de alguna forma la crisis del imperio romano ellos también se vieron como en una crisis que los obliga a traspasar las fronteras del imperio y empezar a acercarse al territorio del imperio romano porque también buscan como mejorar su situación y muchos de ellos estaban dispuestos también a someterse como bajo el imperio romano algunos tuvieron una actitud muy pasiva muy pacífica en realidad ya como muy conciliadora tratar a ver si habían opciones de poder como vivir bajo el imperio romano para poder estar en mejor situación económica mientras que otros llegan en una fase mucho más violenta y llegan como en esta idea de empezar a robar y empezar como a generar miedo entre la población ya entonces lo que provoca la llegada de los bárbaros al imperio romano de occidente es que la gente por miedo se empieza a ir de la ciudad y empiezan a migrar al campo y ¿por qué empiezan a migrar al campo? porque en el campo se empieza a dar una nueva forma de organización que van a ser los famosos señoríos o feudos que va a estar dominado por reyes o por señores feudales que van a proteger a un grupo de personas ¿ya? y es por eso en el fondo en este éxodo de la ciudad al campo el que va a permitir que el surgimiento de lo que es la edad media otra de las razones bueno lo que yo le decía el éxodo de la ciudad del campo otra de las razones es la crisis económica había mucho mucho con las guerras internas que se estaban dando se paralizan en toda época siempre la guerra va a paralizar la economía y por lo tanto va a ocasionar una crisis además como por cuestiones climáticas habían tenido muchos años de malas cosechas y eso había afectado finalmente al al imperio el imperio también se autofinanciaba a través de los impuestos es decir del pago que le hacían las regiones extranjeras o las regiones anexadas a Roma en el fondo Roma decía ya mira tú vas a pertenecer al imperio yo te voy a regalar ejército por ejemplo te voy a entregar ciertas instituciones vas a poder ser ciudadano romano vas a tener estas ventajas pero tú a cambio me tienes que pagar y esos son los impuestos para qué servían los impuestos por ejemplo para financiar el ejército y el ejército estaba siendo muy complicado sostener el ejército además estaba una de las características de los romanos era precisamente el ejército que era súper disciplinado ya de hecho muchas películas y series destacan eso de los romanos como lo disciplinado que eran en lo militar pero se estaban generando como desórdenes porque habían dejado como esa disciplina y como era tan tan grande el imperio romano no había manera de fiscalizar por lo tanto muchos de ellos recibían sueldos y todo pero no estaban cumpliendo como con su labor militar ya entonces eso estaba siendo súper súper difícil y parte de los impuestos se iba mucha mucha plata se iba a los ejércitos y el ejército tampoco estaba funcionando entonces se empezó a generar como una crisis súper intensa en el imperio y bueno esto es lo que genera finalmente que que caiga el finalmente lo que es el imperio romano de occidente y el imperio romano de oriente recuerden que se mantiene hasta el siglo 15 ya cuando bueno el imperio romano cae el imperio romano de oriente cae debido a la instauración del imperio turco otomano pero eso lo vamos a ver quizás el próximo año o quizás en primero medio ya eso llene mucho después ¿tienen alguna duda hasta acá sobre las causas de la caída del imperio romano? no ninguna no ya entonces continuemos bueno esto que provoca que y esto es súper súper importante que lo sepan o sea que lo repasen y es que bueno los pueblos bárbaros se instauran se instalan perdón en lo que es en el territorio del imperio romano de occidente y se instalan y establecen reinos recordemos que el reino de los francos uno de los más importantes donde está el caso de Clodoveo después de Pipino el Breve ¿se acuerdan que eso lo vimos en clase? en una actividad recuerden que Clodoveo es súper importante porque él se se va a bautizar y con el bautismo de Clodoveo se va a establecer el vínculo entre para toda la edad media de de los de los reinos en el fondo con la iglesia católica ¿ya? y recuerden que después Pipino el Breve se va a instaurar él va va a proteger a lo que es el papa de esa época y va lo va a proteger con el ejército y se va a convertir en en rey y Pipino el Breve va a tener un hijo que es Carlos Magno y que Carlos Magno también va como colaborando con la iglesia católica va a recuerden que les da como los estados pontificios al papa y eso y el papa queda feliz y y los protege además y Carlos Magno lo que consigue es establecer un imperio ¿se acuerdan? que consigue como extenderse por todo este territorio por la Galia por la península itálica y por por el el espacio del reino de los lombardos ¿ya? bueno aquí lo importante es que se establecen estos famosos reinos que están liderados por los pueblos bárbaros y que va a provocar que muchos de los que las ciudades de alguna manera queden un poco vacías porque la gente se traslada a lo que es el campo recuerden que el imperio bizantino va a quedar unificado ya hacia el oriente y que no va a tener mayor problema hasta muchos 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 años después y yo les hablaba les hablé sobre las las edades de la humanidad aquí lo importante es entender esta esta división ¿ya? que la edad antigua concluye con la caída del imperio romano de occidente y comienza la edad media ¿ya? no pueden confundir estas edades tienen que saber que la edad antigua es la edad de los griegos y los romanos mientras que la edad media es el periodo específico o vamos a estudiar específicamente lo que sucede en el antiguo territorio del imperio romano de occidente entonces recuerden que existen dos o sea la edad media se divide en dos partes por una está la alta edad media que va entre el siglo quinto hasta el siglo once después de cristo y que se caracteriza porque hay una inseguridad súper grande en las ciudades dado que está dominada por los pueblos bárbaros bueno el surgimiento de los reinos germanos que son los pueblos los reinos bárbaros que hay un éxodo de la ciudad al campo y que por lo tanto se va a va a surgir lo que es el feudalismo y que después va a haber un quiebre para la baja de la edad media que va a ser desde el siglo doce hasta el siglo quince y que va a tener que ver con un resurgimiento económico asociado a las ciudades ya van a haber muchas ciudades que van a Pisa Venecia Florencia por ejemplo y además también va a ser una época de mucha peste y hambruna ya nosotros para la prueba solamente vamos a hablar de un poco sobre la alta edad media la baja edad media viene después no la vamos a tocar para esta prueba y esto es tremendamente importante durante la edad media o las características de la edad media es de una sociedad teocentrista que quiere decir eso que es el poder de la de la iglesia del cristianismo el que va a dominar ya todo va a estar en función de Dios todo se va a explicar a través de la religión no por ejemplo si hablamos del origen de la humanidad se va a entender que va que es Dios quien la crea y por lo tanto el libro fundamental durante toda la edad media va a ser la Biblia ya la Biblia va a ser la única fuente de la verdad y también lo otro súper importante es que se va a destacar esta época por ser una sociedad estamental esto es algo que se va a heredar del imperio romano ya de la civilización romana recuerden que la sociedad estamental es esta sociedad piramidal ya donde van a estar para el caso de la edad media va a estar dominada puse acá no no lo puse pero va a estar dominada por el por los reyes luego por lo que es el clero en la cúspide van a estar los reyes y la nobleza luego van a estar el clero que son los que trabajan para la iglesia y finalmente después va a estar como todo lo que es el pueblo bajo por así decirlo que van a estar conformados por campesinos por artesanos comerciantes etcétera ¿alguna duda hasta acá chiquillos chiquillas? no esto es de los más recientes que hemos visto por lo tanto debería haber como quizás menos dudas ya entonces bueno y esto ya es lo último por feudalismo que vamos a entender va a ser una organización como dice ahí política económica y social que va a surgir en Francia o en realidad no es es en la actual Francia pero surge en lo que es la Galia ¿ya? ¿por qué hablamos de Francia? porque es recuerden que estamos bajo el reino de los francos ¿ya? y va a surgir entre el siglo noveno y el siglo décimo y que se va a extender por Europa hasta el siglo catorce ¿en qué consiste el feudalismo? en que el poder va a estar dividido en feudos o señoríos ¿ya? entonces yo les mostré esta imagen que es una una imagen muy clara de cómo se organiza un feudo donde vamos a tener la casa o el castillo del señor feudal que se va a encontrar en lo más alto del feudo recuerden que el señor feudal va a ser quien va a proteger bueno es de partido el dueño de toda la tierra él va a amurallar ese territorio eso es súper importante va a establecer murallas porque quiere evitar que lleguen otros pueblos y va a tener dentro de esas murallas a muchas personas quienes van a trabajar para él ¿por qué va a estar en lo más alto? porque por una parte necesita protegerse en caso de que lleguen a atravesar las murallas el señor feudal tiene que estar protegido tiene que estar el último en ser atacado y además de ello está en lo más alto porque así le permite ver lo que sucede como alrededor ya tiene como el control de todo también aquí vemos que están las plantaciones y ya voy a entrar en detalle en qué consistía ello acá vemos que está la iglesia siempre los feudos había una iglesia porque con clododeo recuerden que se sella este pacto entre lo que son los señores feudales y los reyes con con la iglesia católica vamos a ver que están las casas de los campesinos aquí van a ver artesanos campesinos etcétera bueno en la iglesia van a estar los monjes los monjes van a ser quienes van a oficiar las misas van a educar a las personas las van a educar en torno al cristianismo que además de ello también tenía siempre un sector como del bosque que no sé si se acuerdan pero en el video que vimos era como un sector que la gente evitaba ir porque les sentía mucho miedo pero también era la conexión que ellos tenían como con otros como con los espíritus y con otras como formas de existir algo súper importante que los feudos son autosuficientes todo lo que se produce en el feudo es para el feudo ya aquí no hay comercialización aquí no es que el feudo hace no sé trata de cosechar la mayor cantidad de maíz para después venderlo a otros feudos no porque si se fijan como que a lo lejos se pueden apreciar otros feudos entonces no son como las ciudades que están súper conectadas aquí estamos en el campo y están súper distantes unos de otros la economía por lo tanto se le llama economía de subsistencia que era lo que yo más les pedí que pusieran atención porque era lo que tenían que poner en sus relatos que en el fondo la economía de subsistencia era producir para comerlo ahí mismo ya para que en el fondo no fuese necesario no se genera como excedente no hay reservas y las reservas solo serían para el caso para los periodos en que por temas de clima no se pueda como cosechar y tenían un sistema de rotación ya un sistema de rotación para llevar a cabo la agricultura ¿cómo era eso? por ejemplo la tierra se dividía en tres y en esas tres partes se desarrollaban como actividades distintas ¿ya? por ejemplo en el primer año estaba el trigo el centeno en el otro estaban las legumbres por ejemplo y en el otro era el barbecho que el barbecho era la tierra que se dejaba descansar por un periodo ya por un año entonces se dejaba no se cultivaba ni nada se dejaba que la tierra se pudiese recuperar sola después del segundo año la tierra que pasaba que era de barbecho pasa a ser de trigo la que era de legumbres pasa a ser de barbecho y la que era de trigo pasa a ser de legumbres y luego la que había sido de barbecho pasa a ser de trigo nuevamente o sea pasa a ser de trigo claro y la que era de legumbres pasa a ser de barbecho y así que así va a haber una rotación y por lo tanto la tierra no se agota y se hace más fácil y y sí se hace como más más eficiente el cultivo y bueno lo ya lo último lo último es que la relación de o el feudalismo se sostiene en una relación entre el señor feudal y el vasallo esta relación es de la relación de vasallaje en que consiste en que por ejemplo yo como señor feudal lo que hago es que me comprometo yo voy a ser bueno alguien que va a tener más poder pero yo me voy a comprometer a protegerte a darte un territorio que va a ser el feudo donde tú vas a poder vivir y además te voy a otorgar la justicia ya pero tú como vasallo te tienes estás obligado a trabajar para mí a ser fiel a mí ya no puedes ir después donde otro señor feudal y traicionarme por lo tanto si vamos a una guerra tú me tienes que proteger a mí y además tú me vas a dar como cualquier tipo de servicio ya si yo necesito por ejemplo que tú te dediques a la artesanía lo vas a tener que hacer porque de lo contrario yo te expulso de mi feudo ya y esa es la relación de vasallo es una relación de fidelidad es una relación donde el señor feudal tiene más poder que el vasallo pero se protegen entre sí eso ¿tienen alguna duda chiquillos chiquillas? no nadie ¿tiene dudas? no 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 Gracias.